Muy buenos días, tengan todos y todas. Ya estamos aquí en nuestro tercer bloque de la revista matutina del programa Vida y Bien, de la Cama Costalicencia del Seguro Social. Ya aquí en este tercer tema que tenemos, es todo lo que puedes imaginar, todo lo que puedes imaginar lo puedes alcanzar. Bueno, va a ser con nosotros nuestro compañero querido, que es Alan Dioris. Realmente, Alan, darte la bienvenida en este viernes y un tema también muy interesante, ¿verdad? Todo lo que puedes imaginar lo puedes alcanzar. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, buenos días. Gracias, Lori. Gracias. Gracias, Alan. Gracias por la ponencia que nos acabas de regalar también. Estuvo muy, muy bonita. Me gustó muchísimo. Y, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. De nuevo, vamos a tercer bloque para los que se están uniendo y los que nos están acompañando desde las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos por Facebook, transmitiendo en vivo. También para aquellos que ustedes quieran compartir la transmisión en este momento, porque lo que vamos a hablar ahora va a ser muy interesante. A veces creemos que la imaginación es algo de niños, es algo que ya no va con nuestra edad o que al rato ya no tenemos por qué estar pensando en castillos en las nubes y todo esto. Y nos prohibimos, nos cortamos, nos cerruchamos. A veces nosotros mismos, nuestros sueños y nuestras ilusiones, toda nuestra imaginación, la vapuleamos, la enterramos. Y de verdad que la imaginación es una herramienta, es un instrumento maravilloso que no deberíamos perderlo. Y no deberíamos de amansillarlo ni de minimizarlo, sino más bien todo lo contrario. Cada vez, como van pasando los años, deberíamos de tener la capacidad de darnos el permiso de imaginar más y más y más y más y más. Mucho de lo que nosotros somos en este momento fue porque en algún momento lo imaginamos. Y eso es algo que no debemos olvidar. En algún momento imaginamos la profesión que tenemos, imaginamos trabajar donde trabajamos, imaginamos muchísimas cosas, imaginamos nuestra casa, imaginamos nuestra pareja, imaginamos a nuestros hijos. Y esa imaginación o esos momentos que nos permitimos imaginar, nos fueron dando como una ruta, un mapa sobre lo que teníamos que hacer para que eso se cumpliera en la realidad en la que ustedes viven ahora. De verdad que a todos, gracias por estar aquí conectados y por estarse uniendo. Y por favor, les pido que sí, que rápidamente, en la manera posible, compartan esta transmisión con sus contactos en Facebook o por WhatsApp, inclusive, para que más y más gente pueda compartir de lo que hemos hablado hoy y lo que seguiremos hablando más adelante. Porque la revista matutina del programa Vive Bien es, en esencia, son ustedes, son cada una de las personas que se conecta tanto por la plataforma de Zoom como por los que están en Facebook. Y a ustedes nos debemos. Entonces, entre más compartamos esto, pues obviamente mayor difusión vamos a tener y más personas se van a poder ver beneficiadas y hasta incluso podemos apoyar desde la distancia. Gracias. Y bueno, entremos al tema de una vez. En términos del tema, les voy a pedir que ahí, en lo posible, consigan lápiz y papel, lo tengan a la par, porque vamos a hacer algunas actividades, algunas cositas para irnos adentrando en el tema. Lo primero que le quería preguntar es, ¿cuándo fue la última vez que se dio la posibilidad de imaginar? ¿Cuándo fue la última vez que se dio el permiso de fantasear, de pensar en cosas lindas que quisiera tener, hacer, comprar, vivir? ¿Cuándo fue la última vez que José, que Giselle, que Carla, que Diana, que Marcela, que Ana, que nos acompañen aquí en Zoom, hicieron la oportunidad de fantasear, de imaginar, de crear? Esas realidades que no vivimos en este momento, pero que deseáramos vivir. Escríbalo ahí, decen el chance, el momento para pensar en cinco segundos, cuándo fue la última vez. ¿Será que nos cachamos, nos agarramos, imaginando inmediatamente, nos jalamos desde las nubes y nos pegamos al piso y decimos, no, no pierdo el tiempo pensando en eso, porque eso es imposible. Y empezamos a, otra vez, a envolvernos en el día a día y nos guardamos esa imaginación para los momentos muy personales. Pero bueno, yo hoy los invito a eso, a imaginar de nuevo, a abrirse a la posibilidad, a la fantasía, a ver esas cosas que están ahí, al alcance de una acción, de un deseo, de un movimiento para que se puedan hacer realidad y que nacieron desde nuestra imaginación. Ese poder maravilloso que tenemos todos y todas y que de niños lo explotamos un montón y que de niños lo disfrutamos tremendamente, como es imaginar. Levanten la mano, ¿quién se imaginó ser un bombero, estar cocinando, estar jugando a cualquier juego que jugábamos de pequeños? Yo me acuerdo personalmente que hace muchos años, cuando yo estaba entre ocho o diez años, salió aquella serie famosa, aquella faula famosa de He-Man. No sé si alguno de ustedes se acordará. Si se acuerdan, coméntenmelo ahí en el Facebook, por favor. He-Man era una faula de acción que había en mi época, en los años ochenta. Y bueno, era todo un boom, ¿verdad? En ese momento. Y recuerdo como ahora también que a la Universal, la tienda Universal, que está en Avenida Central, llegó los muñecos, llegaron todos los muñecos de He-Man. Claro, en ese momento, me acuerdo como hoy que costaban 500 colones, que para la época, es como que yo dijera ahora que cada muñeco vale 15 mil, 20 mil colones. Era a veces inalcanzable para muchas personas y muchas familias, y entre esos, obviamente, para las posibilidades de mis padres. Entonces, al no tener la posibilidad de comprar muñecos de He-Man, ojo, en su defecto, He-Man vivía en el castillo Grayskull, ¿se acuerdan? Una montaña ahí con forma de calavera. He-Man era el pueblo y el castillo Grayskull era el pueblo. Bueno, tengo yo a un vecino que se llama John, al cual aprecio muchísimo, y John también, somos contemporáneos, y John también, encantadísimo, viendo He-Man todos los días en la tarde después de la escuela. Y resulta que John y su familia sí tenían la posibilidad de pronto de poder comprar los muñecos, y a John empezaron a regalarle muñecos. A regalarle muñecos de He-Man, y yo nada más me los prestaba, yo jugaba y se los devolvía. Para una Navidad, o antes de una Navidad, John llegué y me dice, Alan, y así, porque era cordillo, cachetón, que no me está escuchando, era cordillo, cachetón, este, era lo más divertido John, era pelillo colocho y todo, ¿verdad? Y recuérdete, y me decía, Alan, yo creo que mami me va a regalar, creo que mami me va a regalar la montaña serpiente. Y la montaña serpiente era la casa de los malos, era la casa de Skeletor y todos estos personajes malos, ¿verdad? Yo creo que mami me va a regalar la montaña serpiente, claro, ¿verdad? Alí tan moría la envidia y todo. Bueno, les cuento esto porque a raíz de esa montaña serpiente, yo voy en mi mamá, mami, 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 es que a John le van a regalar la montaña serpiente. Y yo no quiero ir ahí, y esa voz me va a ir, ¿verdad? Mami, no, mide, mide, Alan, es que está muy duro, así, entonces, me acuerdo que era como noviembre, por ahí. Bueno, y yo resignado, bueno, no hay plata, no hay plata, dijo, dijo aquella Lore, en el anuncio, ¿se acuerdan? No hay plata. Y yo me, sinceramente, me entristece mucho. Bueno, pasaron los días y a la vuelta de mi casa se abrió la pulpería. Yo me voy para la pulpería y se me crea la maravillosa idea de yo hacerme el castillo Grayskull. Entonces, fui a la pulpería, que doña Miriam era la dueña de la pulpería, y le pedí a doña Miriam cajas de cartón. Y doña Miriam me regaló todas las cajas de la pulpería que van sobrando ahí. Y yo me traje una caja, me acuerdo que me traje una caja de papel higiénico, me traje una caja de salsas inglesas, me traje varias cajas. Y yo empecé, y ve, porque en esa época obviamente no había internet, no había nada de esto. Y yo viendo la faula en la tarde, yo veía el castillo Grayskull y yo rápidamente, con lo que lograba ver, empezaba a armarme el castillo Grayskull con cajas de cartón y a dibujarlo y a recortarlo y tijeras y goma y esto y lo otro. Y yo me hice mi castillo Grayskull. Lo maravilloso de esto fue que mi castillo Grayskull quedó tan, pero tan chiva, tan, pero tan espectacular que está. Me regalaron un spray verde para pintarlo y todo, que yo me hice mi castillo. Y obviamente no tenía muñecos de He-Man ni nada de esto, ¿verdad? Pero bueno, yo le metí otros muñecos y mi imaginación, yo decía, bueno, este es He-Man y este es Orko y este es el coronel no sé qué y este es no sé quién. Y empecé a darle. Y cuando le enseñé el castillo Grayskull a John, antes de Navidad obviamente, y jugamos un montón con el castillo Grayskull. Y los niños tenemos y teníamos en ese momento y tienen la capacidad de volar su imaginación y realmente creer que eso es lo que ellos creen que es. Bueno, y jugamos. Después llegó Navidad. A John le regalaron la montaña de Serpiente. Y a mí me regalaron dos muñecos de esa faula de He-Man, me acuerdo. Todavía uno lo tengo ahí guardado. Y meses después, para mi cumpleaños, mi mamá con miles de esfuerzos, que hoy entiendo los miles de esfuerzos que hizo, me regaló el castillo Grayskull ya de verdad. Pero mi castillo Grayskull de cartón nunca lo boté. Hace tiempo que ya se deterioró y tuvimos que botarlo. Pero llegó el castillo Grayskull de verdad y mi castillo Grayskull, hecho por mí, seguía siendo el rey de esto. Y eso es porque la imaginación tiene mucho poder. La imaginación en los niños es maravillosa. Y a veces nosotros los adultos caemos en la tentación de majar esa imaginación y decirle a un niño, deje de pensar tonteras o deje de fantasear. Y nos vamos convirtiendo en adultos y nos vamos cortando esa capacidad enorme de imaginar. Entonces, hoy quiero compartirles una fórmula que me parece que es sumamente interesante para poder aprovechar esa imaginación y esos deseos que tenemos, que muchísimas veces no lo logramos llevar a la realidad, pero que de verdad que si logramos poner un poquito más de sentido y volver a ver más hacia nuestra imaginación, yo les garantizo que probablemente muchas de las cosas que ustedes quieren hacer las van a terminar haciendo en muy corto tiempo. Entonces, para efectos de esto, les voy a compartir este pequeño apoyo visual que tenemos, repasando el título, que es todo lo que puedes imaginar lo puedes alcanzar. Y aunque esta frase pueda sonar muy cliché, muy holística, y muy de imagen de redes sociales, de autoayuda y todo esto, la literatura, hay un libro de Norman Vincent que se llama El poder del pensamiento positivo. Hay varios libros sobre creatividad, sobre todo eso, que demuestran que realmente nuestra mente es poderosísima y que si yo me enfoco y que si yo realmente me concentro en ese objetivo, en esa meta, yo puedo alcanzar lo que yo me estoy imaginando. Desde ahí, quiero compartirles esta frase que a mí me encanta, que muy a menudo la uso y la repito en estos espacios, en otros espacios de capacitación, donde siempre se dice que todo lo que creas de creer, lo vas a crear, lo vas a crear, lo vas a crear, de crear, de construir. Entonces, esa es una invitación a esto, a que no nos, de pronto no nos prohibamos imaginar todo lo que usted vaya a creer, si usted cree que lo puede crear, usted lo va a crear. Si usted su imaginación la deja volar un momento y obviamente como todo, a veces nuestros sueños son, son, a veces uno dice, bueno, pucha, estoy soñando cosas que de verdad yo creo que yo voy a poder hacer eso, pero los sueños a veces son como la vida, ¿verdad? O la imaginación a veces es como la vida y esta vez a la vez como esos papalotes, ¿verdad? Que solo contra vientos se levantan. Entonces, a veces nuestra imaginación, que es la puerta de muchas de nuestras realidades, tiende a ser muy retadora porque usted se cuestiona y dice, ¿será que yo puedo? Y bueno, hasta no empezar a crear, hasta no empezar a probarlo, usted no se va a dar cuenta. Y esta imagen del niño volando, ¿verdad? Con sus alas de cartón y sus inventos de niño que hace y atrás de la sombra del cohete despegando, es eso, es esa capacidad y esa maravillosa virtud que tienen los niños de asombrarse, de construir, de imaginar. Bueno, si ustedes tienen hijos, tienen sobrinos o en su familia hay niños pequeños en general, escúchelos, escúchelos, vean sus ojos como brillan, vean sus palabras, cómo describen lo que están imaginando. Es una maravilla, es un espectáculo inspirador, tremendamente conectarse por momentos con estos niños y ver realmente su gran, gran, gran capacidad de imaginar y de construir. Y eso, como les decía ahora, esas son las bases para todo lo que ellos van a lograr más adelante. Y usted, lo que está disfrutando ahora es porque en algún momento, me imagino, entonces recuerde eso, todo lo que usted crea de crear, crea de creer, lo va a crear, de construir, lo va a hacer realidad. Y para esto, repaso brevemente esos cuatro maravillosos poderes que tiene toda persona, que nacen desde muy el interior y que se basan en el autoconocimiento, de nuevo, en la imaginación que tenemos todos, infinita, infinita, enorme y maravillosa para poder hacer lo que queremos, en esa conciencia que tenemos todos también para, de pronto, ajustar un poco lo que estamos imaginando, a si es correcto o no es correcto, qué tan útil o no qué tan útil sea para nuestra vida, sobre todo la capacidad de accionar. Esos cuatro poderes construyen nuestra capacidad de elegir, fundamentan nuestra capacidad de tomar decisiones. Y dentro de esas decisiones que queremos tomar en nuestra vida, la imaginación, la capacidad creativa que tenemos todos y cada uno de nosotros juega un papel fundamental. No silencie su imaginación, no acalle sus sueños, no les ponga espadarapo a esos pensamientos en la boca, a esa cinta en la boca de esos pensamientos. Escríbalos, sáquelos, compártalos. Vívalos con su familia, con su pareja, con sus amigos. Habrá quien le diga, usted se volvió loco. Usted está escuchando lo que usted está hablando. José Carlos, Carlos, usted está realmente escuchando. Eso es imposible. Y Giselle, le aseguro a Giselle, que si usted piensa que eso va a ser así, usted está perdiendo el tiempo. Porque siempre van a haber personas que por una u otra razón no van a compartir nuestros sueños y nuestra imaginación. Una u otra persona va a reflejar sus frustraciones y sus incapacidades personales en nosotros. Y esas personas probablemente no tienen la capacidad o no se han dado el permiso de poder soñar y poder imaginar y poder elegir. Y viven condicionadas a todas esas circunstancias. Y viven encadenadas a los deseos de otras personas u otras condiciones. Y son personas que lastimosamente van a vivir infelices. Son personas que no van a vivir a plenitud porque están cortando la capacidad de imaginar. Cuando usted realmente, insistiré mucho en esto en este rato, cuando usted realmente se da rienda suelta a su imaginación, todo su potencial se libera de una manera impresionante. Para esto, apunten lo que les voy a decir. Apunten lo siguiente. Vuelva a ver el teléfono, a su pantalla y ponga atención a lo que les voy a decir, porque esto le va a potenciar su imaginación, sus resultados van a ser increíbles y su capacidad de alcanzar lo que usted quiere vivir va a ser genial. Y es muy simple. En lugar de preguntarse, puedo, y ya lo he dicho antes, pregúntese cómo lo hago. Cuando usted se pregunta, yo puedo hacerlo, inmediatamente está poniendo sí o no, chao, no hay más para dónde escoger. Pero si usted se pregunta, cómo hago para alcanzar eso, le está dando a su mente, y usted mismo se está dando infinitas posibilidades de imaginar, crear, construir, abrir un abanico de posibilidades enorme para poder alcanzar lo que usted quiere. Pero para eso significa, para eso se ocupa, perdón, esa palabra mágica. Cómo lo hago. Cómo empiezo. Cómo construyo. Cómo lo traigo a la realidad. Cómo hago de esa imaginación y ese sueño, algo que yo quiera realmente disfrutar, como tanto deseo hacerlo. Cambien ese puedo por un cómo y les garantizo que se les va a abrir las posibilidades de forma infinita. Su mente les va a dar mil y una maneras de poder hacerlo. Y si de pronto se bloquea, es porque hay algo allá adentro, todavía queda algo ahí metido, que le dice, no puedes, no puedes, tú no puedes. Y una vez, mándelo a callar, pégale duro a ese pensamiento, mándelo a una esquina, deséchelo, pótelo, y devuélvase y véase y diga, cómo lo hago. Los cuatro poderes que nos sirven para poder elegir de forma correcta son cuatro poderes maravillosos. Son cuatro poderes increíbles. Son cuatro poderes que usted tiene ahí. Y en este momento, por más bloqueado que usted esté, por más bloqueado que usted esté, por más llena de retos, llena de situaciones nuevas que usted esté, no deje de imaginar todo lo que quiera imaginar. Enfóquese, enfóquese, vaya directo a eso que está imaginando y empiece a preguntarse cómo hago para caminar. Y aquí es lo que les quiero compartir. Es una fórmula muy simple que me ha servido muchísimo y que he compartido con mucha gente. Y que a partir de esta fórmula, la gente, tal vez, mentalmente se ordena un poco más para empezar a accionar hacia eso que queremos todos. Y esa fórmula se las comparto así. D más I más A igual a V. Apúntela. D más I más A igual a V. Por favor, apúntela ahí. Es muy fácil. Vuelva a ver la pantalla y apunte. D más I más A igual a V. Y vamos a empezar con la D. La D de deseo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea? Escríbalo en ese momento, en esa hoja que le pedí que tuviera ahí. Escríbalo. Piense. Ve a la muchacha de la imagen. Piense qué es una de esas tres cosas. Póngale tres. Que a usted en ese momento le gustaría tener, hacer, disfrutar, vivir. ¿Cuál es ese deseo? Apúntelo. Apúntelo ahí. Rápidamente. Y lo tiene ahí presente. Porque sobre eso vamos a trabajar en este rato. Apúnte ese deseo. Apunte. Hace lo que se quiera ahí. No tenga ninguna pena. No tenga ningún reparo. No se guarde nada. Apunte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escríbalo en este momento ahí en esa hoja. Vaya, ponga. Yo deseo tener una casa en la playa. Yo deseo cambiar carro. Yo deseo que mi hijo termine muy bien su estudio universitario. Yo deseo hacer más actividad física. Yo deseo leerme tres libros por semana. Yo deseo entrar a clases de baile. Yo deseo cambiar de pareja. Yo deseo cambiar de esposo. Deseo cambiar de esposa. Lo que usted quiera. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Póngale lo que usted se. No importa. Es solo usted. Solo usted lo va a leer. Y usted sabrá por qué lo desea. Entonces aquí nadie le va a decir nada. Lo que usted quiera, escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Deseo tener pareja estable. Deseo tener hijos. Deseo comprarme un perro. Deseo comer una vez al mes afuera en un restaurante. Lo que usted quiera. Deseo un trabajo estable también. Deseo un ascenso. Deseo cambiar de trabajo. Lo que usted quiera desear, apunte el raíz. Ya que lo tiene, vamos a dejar el segundo punto. La I, como me imagino que pensaron que sí, es de imaginación. Y la imaginación se convierte en esa llave. Una vez que usted escribe lo que usted quiere, lo que usted desea, ya lo apuntó. Ahora, se va a hacer esta pregunta. ¿Cómo hago para alcanzar? ¿Cómo hago para alcanzar eso que deseo? Olvídese de si puedo o no puedo. Olvídese del tiempo. Olvídese de su edad. Olvídese en ese momento de su posición. De su momento de vida. Olvídese de todo eso. Hágalo de un lado de momento. No estoy diciendo que no importa, pero hágalo de un lado de momento. Enfócase en el deseo que usted tiene. Véalo directo a ese deseo. Es más, si puede y quiere, cierre los ojos y visualícese. Visualícese. Imagínese teniendo ese momento. Ya de realización con lo que usted quiere. Cierre los ojos en este momento. E imagínese, visualícese, váyase para el futuro. Imagínese ya ahí disfrutando de eso que usted quiso. Ahí está usted con lo que usted tanto desea alcanzar. Ya lo tiene. Lo está disfrutando. Lo está tocando. Lo está oliendo. Lo está disfrutando montones. ¿Cómo se siente en ese momento ahí? ¿Cómo se siente en ese momento? ¿Qué siente su cuerpo? ¿Le pálpita el corazón? ¿La respiración se le agita? ¿Su cara de felicidad? ¿Qué desea? ¿Cómo está en ese momento? Visualícelo. Visualícelo. Esa visualización nos va a ayudar muchísimo a darle herramientas al cómo. La imaginación es una llave que abre, se abre a un mundo de posibilidades infinitas. Pero para saber usarla necesito ponerle a ese deseo cómo lo hago. Entonces aquí es donde la imaginación entra a trabajar. Aquí es donde la creatividad empieza a trabajar. Aquí es donde la chispa, la experiencia, todo eso que usted tiene acumulado empieza a florecer. Empieza realmente a ser otra vez de utilidad para usted. Imagínese cómo lo va a hacer. Escríbalo. Escríbalo ahí está. Escríbalo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso para poder hacer eso? Y dejemos de pensar que la imaginación es solo de los artistas, solo de los creativos, de los pintores, de la gente con habilidades X o Y. La imaginación es de todos. Porque usted sabe, yo sé y todos sabemos, que todos hemos usado la imaginación en algún momento. Pasamos imaginando miles de cosas en el día, tanto buenas como no tan buenas. Entonces, ya que tiene el deseo, ahora permítase imaginarse cómo puede hacer para alcanzar ese deseo. Escríbalo ahí brevemente. Póngalo ahí en breve, poquito a poco. Y manténgalo ahí. Vaya escribiendo. Y más, va a aprovechar. En breve vamos para la pausa. En un minuto vamos para la pausa institucional. Y esos dos, tres minutos que dura la pausa, que ya ya casi vamos, le voy a invitar a que los aprovechen para escribir cómo, cómo lo va a hacer. Y por favor, manifiéstemelo, muéstemelo, escríbamelo por Facebook, ahí en la sala de transmisión. Déjenlo en los comentarios y dígame cómo lo va a hacer. Entonces, rápidamente aproveche estos próximos dos minutos que vienen casi casi que ya y empiece a ponerle a ese deseo, por lo menos tres cómo. Tres cómo o tres pasos de cómo usted va a aprovechar su imaginación, que en este momento está a full, para realizar ese deseo y tenerlo ahí. Entonces, vamos a una pausa institucional. Volvemos en breve. Aproveche ese tiempo para descubrir ese cómo. Viendo las instalaciones ya prácticamente completadas de Torre Este del Hospital Calderón Guardia. Esta torre se concibió para reemplazar toda la infraestructura hospitalaria que se perdió en el incendio de este hospital. Y lo que viene a hacer en este momento es aportarle una capacidad hospitalaria que realmente es necesaria y justo a tiempo en respuesta a esta pandemia. Recordemos que hay diferentes etapas en nuestra respuesta. La etapa uno está ya prácticamente consumida, que es cuando llenamos el SEACO, que ha sido el centro de atención principal de pacientes COVID. Vendrá una etapa dos, donde otros hospitales, como los hospitales nacionales Calderón Guardia, Hospital México, Hospital San Juan de Dios, atienden pacientes. No solo críticos, como los que han estado atendiendo en estos días, sino moderados. Y luego viene una etapa tres. Esta infraestructura se agrega, es adicional a toda esa capacidad hospitalaria que se suma a la respuesta país a la pandemia. Lo que podemos ver aquí son algunos ejemplos de las camas, todas nuevas, todavía en plástico, pero todas tienen lo que se ocupa para atender un paciente COVID-19. Tienen monitores, tienen previstas para gases médicos y estamos por instalarle ventiladores. Entonces, estos son camas críticas, o sea, para pacientes críticos en respuesta a COVID-19. Y tenemos los pisos 4, 5 y 6 que tienen este tipo de camas. En total, ahí hay 149 camas para cuidados críticos. Y luego el piso 7 de esta torre tiene una unidad única en el país, que es una unidad nueva de cuidados intensivos en aislamiento. Entonces, fue diseñada durante la crisis del ébola, donde se concebía de un patógeno altamente infeccioso, como lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo. Entonces, esos pacientes que vamos a ver en el piso 7 son pacientes que no solo tienen COVID, porque todos los que están en otros pisos también serán pacientes COVID, sino que tienen COVID más otra infección. Podría ser una tuberculosis multiresistente o algún otro patógeno que hay que manejar en un aislamiento extremo. Tienen presión negativa de aire, dobles puertas y realmente es una infraestructura diseñada para esos pacientes que hay que aislar de forma extrema. Y eso es una infraestructura que realmente nos viene a aportar una habilidad o una capacidad adicional a lo que hemos tenido hasta el momento en esta respuesta a la pandemia. Con todo lo que he dicho, esto obviamente es una infraestructura que nos aporta esta capacidad hospitalaria justo en el momento que la ocupamos, pero todos tenemos que tener algo muy en mente, aún esta capacidad que estamos agregándole a la capacidad hospitalaria de la caja se puede saturar. O sea, ya estamos en una etapa de crecimiento exponencial que hay que doblarle esa curva al crecimiento, porque aún en la capacidad que estamos agregando esas camas se pueden saturar. Y por eso la caja pone de su parte, la caja está aportando una enorme capacidad hospitalaria adicional, pero todas las personas, toda la comunidad, toda la sociedad tiene que también poner de su parte. Tenemos que practicar ese distanciamiento social, esa higiene, ese quedarse en casa en la medida de lo posible. Todo lo que estamos sabiendo aquí es la respuesta, pero ya cuando el paciente está en un hospital en cuidados críticos. No queremos que los pacientes terminen aquí. Y esa garantía solo la puede dar usted. Solo la pueden dar todos los costarricenses aportando su contribución al país, que es las buenas prácticas de higiene y el distanciamiento social. Ok, volvemos, volvemos. Y bueno, ojalá que haya tenido chance ahí en estos minutos que estuvimos en la pausa para poder descifrar ese cómo, ese cómo que estamos hablando. Ojalá que Diana, Ana, Marcela, Cine y todos los que estamos aquí, Giselle, Carla, haya tenido la posibilidad de por lo menos, por lo menos escribir un cómo de ese deseo para poder realmente llevarlo a la realidad y disfrutarlo como lo queremos disfrutar. Voy a permitir otra vez, y ojalá que también Fernanda Chavarría haya podido por ahí también este, descifrar ese cómo, para poner unos comos ahí. Y por favor, si pueden hacerlo ahí en Facebook, escribirlo en Facebook, hágalo de una vez y vamos viéndolo de camino. Entonces, bueno, teníamos que la primera parte de esa fórmula era el deseo. La segunda parte de la fórmula es la imaginación, ¿verdad? Que ese es el recurso que tenemos, inacotable, todos y todas, ¿verdad? Para poder disfrutar de todo lo que queremos vivir. Y la tercera, recuerden que era una A, bueno, es de acción. Es de acción y la acción porque puedo tener muchos deseos, puedo escribir todo lo que tenga que escribir en el papel y puedo poner muchos cómo. Pero si no me muevo, si no acciono, si no le pongo fecha, si no pongo límites, si no encuadro en esta parte, si no lo convierto en una de mis prioridades, porque como bien le explicaba José en el bloque 1, hablando un poco sobre las prioridades, si realmente no ordeno en mi día y no ordeno mis acciones, no, pues al final no voy a alcanzar nada. Entonces, la tercera parte de esa fórmula es la A de acción. Y para esto necesito lo siguiente. Una vez que usted puso el cómo, tenemos el deseo. Ahora pusimos, usamos nuestra imaginación para crear cómo lo voy a lograr. Y ahora sí, necesito que Carla, Giselle, Alexandra, los que todos estamos conectados aquí en Zoom, a la gente que nos acompaña en Facebook, por favor, me ponga una fecha. En el calendario, puede ser, seamos buena gente, puede ser el 12 de septiembre, ¿verdad? De este año. Para usted accionar lo primero que tiene que hacer. Ojo que no es hacer todo, ni alcanzarlo todo en un solo momento, porque ese no es el chiste. El chiste no es irme con todo el primer día, porque de pronto, si no lo logro, me voy a frustrar y voy a dejar todo botado y voy a caer otra vez con esos diálogos internos, esos demonios internos, de que siempre que haces lo mismo, te pasa igual y que siempre vos aquí. No. Calma. Respiren. Una acción. Un paso en lo que les piden. Que escriban un paso. Tampoco les digo que tienen que ser un paso enorme. Ni tampoco insignificante. Un paso pequeñito. Sí. Pero que sea un paso. Que los mueva de donde están y los coloque más cerca de lo que desean. Ese paso es sumamente importante que lo den. Porque si realmente usted quiere alcanzar lo que desea, tiene que moverse hacia lo que desea. Nada va a llegar a usted mientras usted se mantenga estático. Y ojalá que hayan apuntado eso, porque esa frase no se repite. Nada va a llegar a usted mientras usted se mantenga estático. Usted tiene que moverse. Y ese movimiento implica acción. Ese movimiento implica enfoque implica canalizar mis emociones, mi energía, mi espíritu. Ven que las tres palabras son con él. Energía, emociones y espíritu. Las tres cosas tienen que hacernos accionar. La acción es fundamental. La acción es fundamental. Les repito, fundamental. No se queden ahí nada más con el cómo. Tienen que moverse. Porque si no, las cosas no van a pasar. No van a pasar. Y usted ya sabe, y le ha pasado en otras ocasiones, que por no moverse, que por no accionar, las cosas no pasaron. Y después estamos echando la culpa a todo mundo, menos al único culpable, que es uno, o responsable, si quiere poner esa palabra. Entonces, necesito que escriba la parte de ese cómo. Por favor, y de verdad, hágalo, hágalo, Gisela, hágalo, ¿cómo lo hago? Pues inscribiéndome a un curso de inglés. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que tengo que ir a hacer? Buscar información sobre las plataformas virtuales, las clases presenciales, las metodologías que existen, los presupuestos que pueden haber para poder aprender a hablar inglés. Porque obviamente hay lugares con X cantidad de dinero y otras con otra cantidad de dinero que necesito invertir. Ahí empiezo a ingresar el cómo lo hago. Y ahora sí, necesito que a la par de ese, ir a buscar el instituto o ponerme a investigar cuál plataforma, o cuál lugar es el mejor en ese momento, para mí, me va a poner una fecha. Va a poner ahí una fecha. Va a poner ahí 12 de septiembre del 2020. Y alguna me va a estar diciendo, nombre, es sábado y voy para la playa. No meta excusas. Vea que para eso tenemos estos aparatos, que son maravillosos artefactos del futuro, que usted puede buscar un lugar que se llama Google, que por ahí anda, y usted puede empezar a buscar. Usted ahorita, si se va de fin de semana largo a pasear, a descansar, usted agarra su telefonito y en lugar de estar buscando cosas en Facebook, agarra y se mete en Google y empieza a buscar clases de inglés en Costa Rica o clases de inglés en Guatemala o en donde esté usted ubicado y empieza a hacer la tarea. Lo mismo, el mismo tiempo que usted va a usar en redes sociales viendo cosas que tal vez no sean tan importantes y quemándose la retina de sus ojos, ¿verdad? por las pantallas, puede ser el mismo tiempo que puede usar buscando la información que necesita para su clase de inglés y le va a poner fecha. Es sumamente importante esto, ¿verdad? que la mente necesita una dirección, la mente necesita un objetivo, la mente necesita un deadline, que es parte de los conceptos que manejaba José, mi compañero, en el primer bloque. Los deadline o las líneas de tiempo, las líneas límites para ejecutar los procesos no se evitan de caer en la procrastinación, que es esa bendita costumbre o maña de dejar todo para después. Entonces, fecha clara, fecha escrita, ahí Giselle, ojalá que yo la tenga escrita, Alexandra, Giselle, tengan esa fecha de cuándo van a mover esa acción. Después le ponen la fecha a la otra acción y ahí se van acomodando. Siempre a su ritmo, siempre a su ritmo, pero sí es importante que la primera acción sea pronto y rápido. Ahora que usted tiene su deseo bien presente, el cómo bien claro, por lo menos más claro que al principio, necesitamos mover, nos mover, necesitamos accionar, necesitamos, pum, despegar. Acción es esa parte. Igual, vida. Y le repaso, deseo, más imaginación, más acción, el resultado es vida. Y el resultado es la vida que usted quiere vivir, no la vida que otros quieren que usted viva. Escuché una frase hace poco que decía así y creo que José la repitió ahora que decía ¿cuántas vidas tienes que vivir para vivir la vida que quieres vivir? Le robo la frase, José, pero es muy, muy atinada para lo que estamos hablando. La imaginación es un poder maravilloso que nos permite crear la vida que queremos vivir. La construimos en nuestro cerebro, en nuestra mente está, soñamos con ella, anhelamos estar en esa vida. Hacemos todo lo que hacemos despiertos todos los días para acercarnos a esa vida. No desperdicie ese poder de imaginar, pero no solo quede sin imaginar, tiene que accionar, tiene que aterrizar eso, tiene que empezar a construir acciones que le acerquen a esa vida que usted realmente quiere concluir, construir, terminar de elaborar, disfrutar. La vida es un paso, la vida es un camino corto, relativamente corto. Si no recuerda de hace cuántos años tenía usted 10 años o hace cuánto tenía 20 o 30 o 40, usted puede, muchas veces decimos, ¿cómo puede ser posible que yo tenga 40 años? ¿Cómo puede ser posible que yo ya tenga 30? ¿Hace cuánto? No, hace nada yo tenía 25 años o hace nada yo tenía 15 años. ¿Se acuerdan de esos momentos? Bueno, el tiempo, la percepción del tiempo vuela, vuela. Y entonces usted no va a seguir dejando todo ahí, en una nube subido, no, no, hay que traérselo, hay que traérselo. La reivinación es muy útil y va a ser sumamente útil siempre y cuando usted la utilice para construir la vida que usted quiera tener. Si no, pues simplemente se va a quedar ahí como un sueño, ¿verdad? Que usted se despertó, ay, qué sueño más lindo, pero no, mi realidad es otra. No, esa imaginación, esos deseos, ese sueño que usted tiene son ventanas de nuestro inconsciente que se abren momentáneamente para mostrarnos lo que muchas veces realmente queremos estar viviendo. y a veces las cerramos esas ventanas, a veces nos da miedo abrir esas ventanas, nos da miedo asomarnos por esa ventana hacia afuera y ver esa vida que tanto queremos vivir y esas metas que tanto queremos cumplir, nos aterra y nos aterra porque nos hemos contado tal vez una historia de que no podemos o que no debemos, pero si usted se pone a analizar realmente ¿por qué no puede? ¿por qué no debe? ¿quién le dijo que no podía y quién le dijo que no debía imaginar cosas que usted quiere para su vida? Por eso que le pusimos a esto la imaginación es realmente poderosa y puedes alcanzar lo que quieras con tu impulso y tu imaginación siempre y cuando le dejes a tu imaginación las herramientas, el instrumento y la guía para poder alcanzar las cosas. La vida que usted quiere está ahí a un paso y si exagerado a un paso a una acción a un movimiento ahí está créame que ahí está lo que tenemos que aplicar es lo que hablábamos al principio esos cuatro poderes maravillosos de conocer el peligro que queremos imaginar cómo lo queremos ver si es bueno o malo para nuestra vida y sobre todo accionar tener voluntad para ir hacia esa vida que queremos. La vida es corta como les decía la vida es relativamente rápida pero si usted logra aprovechar cada segundo cada momento la vida es infinita la vida es rapidísima y esta frase me encanta porque nos invita a esto dice que la imaginación es la ventana a la vida que deseamos y es lo que les decía ahora la imaginación es esa ventana que se está abriendo todos los días a cada momento a cada hora cuando uno se queda viendo como decían los abuelos que se queda viendo para el ciprés que se queda así como viendo para arriba pensando quién sabe qué cosa esa es su imaginación mostrándole un poquito lo que usted realmente quiere o lo que usted también quiere agregar a su vida ¿verdad? porque tal vez muchas cosas que usted está viviendo ahora en tiempo real son cosas que en su imaginación estuvieron y que usted logró alcanzarlas y bendito sea que ahí está disfrutándolas y todo pero hay mucho más hay mucho más entonces guardes el cuento de las condiciones guardes el cuento de las circunstancias guardes el cuento de la edad guardes el cuento del género de que eso es para hombres o para mujeres guardes el cuento de los cuentos que se cuente vuelva a ver a su imaginación escuche más esa voz interior que le dice yo quiero esto 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 y empiece a accionar hacia ahí deseo imaginación y acción es igual a vida apúntelo téngalo ahí agarre ese sueño que usted tiene póngalo ahí arriba y empiece a aplicarle la fórmula y verá que de un pronto a otro usted va a estar viviendo la vida que usted quiere vivir no la que otros quieren que usted viva y así va a poder al final del camino cuando usted tenga 70, 80, 90 años o los años que Dios quiera va a poder sentarse en su mecedor en su casa y va a poder decirle a sus nietos y a sus hijos yo viví la vida que a mí me dio la gana de vivir yo viví la vida que yo quise vivir yo viví la vida como siempre la quise vivir no me arrepiento de nada de pronto mucha gente se apartó de mí porque empecé a vivir como yo quiero vivir pero me siento pleno hemos tomado decisiones todas y todos de alguna manera condicionados por el marco social por un marco de creencias por muchas cosas pero ya es momento de pronto de volver realmente a lo que yo quiero a lo que yo necesito a lo que mi vida mi espíritu pide que es vivir la vida que yo quiero vivir siempre responsablemente siempre sabiendo que todo lo que yo haga de una u otra manera va a repercutir en los demás pero si yo tengo claro que la vida que quiero vivir puedo explicarla puedo compartirla puedo apoyarme a los demás y puedo empezar a vivirla si no pues entonces siga viviendo la vida que otros quieren que viva diciendo que está bien de la boca para afuera y de pronto de la boca para adentro pero si quieres vivir pero si quieres vivir la vida que realmente desea vivir vea el poder inmenso que tiene ahí con su imaginación vuélvala a ver utilícela a su favor y le cuente un cuento que no va a ser poco tiempo va a estar viviendo esa vida que tanto desea para que realmente disfrute y sea una persona realizada y plena y ojalá que tanto Carla como Sian y Diana Alexandra y Giselle que nos tienen el favor de compañeros aquí en Zoom Marcela Álvarez Marcela y Ana Álvarez perdón que están también aquí conectados igual que de Los Ángeles puedan haber rescatado algo de esta conversación de ahorita este tercer bloque piénselo lléveselo para su casa tenemos fin de semana largo para pensarlo medítelo rescate lo que le sirve lo que es útil para usted y empiece a usar ese poder inmenso de la imaginación que todos tenemos y que de pronto pues a veces subestimamos tremendamente gracias a Ana ahí por el dedito arriba y a los que están en Facebook también muchísimas gracias por estar viéndonos los que entraron y salieron por A o por B gracias por vernos y a los que nos van a ver en los próximos días ojalá que la información también les sea útil y sea sobre todo un impulso generador de cambio para ustedes y para su vida gracias a Carla y también por el apoyo y a todos los que están ahí y de verdad que un gusto como siempre Lori andas por ahí Lloriana eso Lori por acá estamos por acá estamos este Alan de verdad que darle las gracias de verdad que buen tema porque postergamos a veces dejamos las metas lo que queremos como bien lo dice usted vivir la vida que queremos vivir muchas veces se posterga por el que dirán por los demás por responsabilidades a veces hasta por el mismo trabajo porque no balanceamos el trabajo es parte pero no es la vida o sea todas estas cosas es muy importante reflexionar y ahora que usted hablaba de la adultez mayor también recordaba un señor que me decía que vacilón cuando uno ya entiende cómo tiene que vivir la vida o sea llega a esa sabiduría y ya tiene que morirse ¿verdad? entonces porque ya ya está entonces a mí me hizo mucha gracia ahora lo recordé escuchándolo usted porque sí o sea lo que decía la verdad no llegar a casi ya cuando estamos finalizando la vida para empezar a vivirla sino que ya ¿verdad? la decisión es hoy no postergarlo y empezar a vivir con sabiduría y a disfrutar la vida desde ya ¿verdad? no esperando cuando me ocurra esto cuando pase lo otro cuando llegue mucha gente por ejemplo que nosotros en el programa damos los cursos de jubilación cuando me jubile no la vida es hoy hoy es que estás vivo entonces movilizar la energía como decía eso me encantó ¿verdad? la fórmula del deseo y de pasar a eso realmente hacer ¿verdad? este Alan aquí bueno hay saludos de algunas personas por Facebook le damos los saludos a doña Elizabeth también le damos los saludos a Teresita Varela y también a doña Leocadi le damos muchos saludos también aquí por aquí aplaudiendo y a las personas que tenemos también por Zoom les damos los saludos a todas entonces realmente darle las gracias y esto también yo ahora que te escuchaba Alan con respecto al postergar ¿verdad? ¿qué podemos hacer como primer paso para para no postergar ¿verdad? por ejemplo lo escuchaba con el inglés ah quiero aprender quiero aprender bueno que es así como que me movilice me saque a mí de ese apelotamiento ¿verdad? y movilice esa energía aquí en el micrófono hay dos cosas que yo uso como para moverme yo uno a veces es la necesidad ¿verdad? que definitivamente la necesidad es la madre de muchas acciones ¿verdad? a veces uno siempre a mí me pasa mucho que cuando voy de viaje yo tengo la oportunidad de viajar antes que viajábamos ¿verdad? pero yo ahora no ¿verdad? este uno dice voy para Estados Unidos ay grande el inglés ¿verdad? porque uno va pensando en eso entonces yo empiezo como loco dos meses antes a solo ver cable y películas en inglés como para ir aflojando el oído la necesidad es una y la otra es que lo que hacíamos ahorita es visualizar ¿verdad? es permitirme pensar cómo me voy a sentir cuando alcanzo esa meta muchas veces la gente quiere las cosas instantáneas y no también hay que recordar que hay sacrificios que hay tiempo hay que hay que esforzarse hay que sembrar para cosechar no simplemente quiero inglés y si ya en dos meses me cansé y ya eso no es para mí no hay que entender que las cosas buenas en la vida requieren de su tiempo requieren de tiempo y requieren de mucho de mucha dedicación para poder alcanzarlo entonces yo le invito a la gente visualícese cómo se va a sentir usted cuando usted tenga ese título en la mano o cuando usted haya ya tenido su jardín como usted lo quiere tener o ya haya aprendido a no sé a mí me encantan las orquídeas o ya haya aprendido a trasplantar orquídeas ¿verdad? que yo estaba en ese proceso de aprender o bueno yo te cuento rápidamente yo tengo dos perros ahí grandes que andan orinando por todo el patio y lo queman en el zacate ¿verdad? y yo hasta que hago así ¿verdad? que me queman el zacate entonces yo con toda la paciencia del mundo he venido restaurando el zacate tengo cinco meses de estar restaurando el zacate pedacito por pedacito pedacito haciendo trasplantando el pedazo de zacate pero es paciencia es paciencia entonces cuando yo veo el zacate hecho leña yo digo ay que pereza con el zacate yo quiero ver pero cuando lo vea como una cancha de fútbol como voy a sentirlo más bien entonces me visualizo al momento cuando alcance la meta y entonces eso me echa energía para arrancar otra vez y como te decía la necesidad ¿verdad? a veces desgraciadamente esperamos estar cuando el agua está aquí para arrancar pero no importa si la tiene hasta aquí el agua igual arranque el tema es arrancar en algún momento pero arrancar ¿verdad? porque hay gente que el agua le llega hasta aquí hasta aquí y hasta aquí y cuando se dio cuenta se bajó ¿verdad? entonces la idea es visualizarlo y yo creo que la visualización es una gran herramienta para poder tener esa convicción de querer alcanzar las cosas y ser ejemplo inclusive ser ejemplo para mis hijos para mis familiares para mi esposo yo veo mucho adulto mayor y mucho padre de familia que dice a ver muchachos estudia porque en la vida hay que estar estudiando ¿verdad? y uno le dice ¿y usted qué? ah no yo ya para qué entonces ¿cómo usted tiene un discurso para un lado y para el otro? no es congruente entonces también hasta por ser ejemplo es importante ¿verdad? tenerlo ahí tan tan así es bueno dos herramientas muy importantes ¿verdad? la necesidad nos lanza pero bueno cuando la necesidad no nos lanza es ponernos esa meta visualizarnos a futuro ¿verdad? eso ayuda mucho en verse porque el cerebro también en eso es muy simbólico ¿verdad? el solo vernos y el solo imaginarnos nos hace sentir bien y usted dice ah yo quiero estar ahí ¿verdad? yo quiero disfrutar de eso yo quiero vivir eso y además algo muy importante que usted recalca es que no me van a caer del cielo ¿verdad? las cosas que llevan un trabajo llevan noches o días de trabajo de desvelo lleva perseverancia realmente y paciencia ¿verdad? sí y aquí Lori muy importante y ya casi que cerrando el rato pero muy importante las palabras que yo use porque ve que diferente que yo le diga Lori eso que usted tiene que hacer lleva un sacrificio impresionante y usted dice ¿qué parece? pero si le digo Lori eso que usted va a hacer necesita de toda su dedicación y toda su energía para poder lograrlo ya la percepción es diferente ¿verdad? la percepción de la palabra sacrificio implica ¿verdad? en cambio la dedicación está asociada con gente disciplinada está asociada con gente de éxito entonces dedíquele tiempo a eso no sacrificio cambia el sacrificio por dedicación y verá que su mente inclusive lo va a ver diferente y va a ir con más ganas ¿verdad? y cambia el tener por querer entonces totalmente otra cosa entonces desde ahí ya vamos si empezamos a hablarnos diferentes vamos a empezar a percibirnos diferente y vamos a empezar a actuar diferente así es lo apuntó ahí Lori porque ya no lo voy a volver a repetir no, sí ahí lo voy guardando mi disco duro y todas las frases que también ahora decías y realmente nos ayudan a todos a movilizarnos a empezar a hacer dejar de desear dejar de pensar y realmente hacer esa vida que queremos yo creo que el tema fue muy bonito a la hoy y para cerrar el viernes ¿verdad? entonces le doy ahí un paso para sus palabras no, gracias en realidad cerrando lo que Lori dice pues la invitación es a seguir haciendo a seguir construyendo todo lo que usted ha hecho en su vida es maravilloso ha sido gratificante ha sido muy eleccionador para usted y para su familia y para su vida entonces siga haciendo siga construyendo nada más que enfóquelo a lo que usted realmente desea aproveche su imaginación para crear cómo alcanzarlo y muévase muévase a alcanzarlo y verá que eso es lo que le va a reflejar al final en la vida que usted tanto quiere anhela y desea igual que todos nosotros de verdad muchísimas gracias por su atención por estar presentes a los de Facebook muchas gracias por estar ahí escuchándonos y viendo comparte la transmisión es muy importante para nosotros por favor compártasela a esa persona que no acciona y que se quede ahí procrastinando no no diga eso es para usted tome ahí le mando verdad y de verdad muchas gracias y que descanse muchísimo en el fin de semana así es bueno muchas gracias Ana muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la revista matutina del programa vive bien de 9 a 12 y los esperamos con nuevos temas la otra semana recordarles que estamos a partir del martes porque el 15 de septiembre bueno el lunes que se corre también verdad felicitar a nuestro país verdad nuestra patria disfrutar sanamente cuidándonos también de esta celebración y muchísimas gracias que pasen feliz fin de semana chao que descansen vive bien nace para promover la calidad de vida en las personas quien soy de donde venimos y hacia donde vamos que alternativas tenemos todo impacta nuestro bienestar y felicidad vivimos con dudas diariamente nos cuestionamos el éxito y queremos vivir mejor conocer de habilidades blandas construir una sociedad inclusiva prepararnos juntos hacia una jubilación y vejez más exitosa en este espacio invitamos a personas expertas con información útil de vida para juntos repensar lo que estamos haciendo pero sobre todo lo que deberíamos hacer para vivir bien ¿en serio? sí, perdón quédate a esa distancia hola hoy les saludamos del almacén de frigoríficos de la caja costarricense de seguro social donde hemos recibido una generosa donación de parte de la embajada de la federación de Rusia son dos mil pruebas para el diagnóstico de pacientes COVID-19 en un momento que el mundo entero está buscando las mismas pruebas para estos diagnósticos tan importantes en el manejo de una pandemia agradecemos al embajador Yuri Benzayan por esta presencia en nuestras instalaciones por entender que trabajando juntos como países amigos es que vamos a salir adelante ante este gran reto país y gran reto para el mundo entero y hemos conversado también sobre las posibilidades de colaborar en lo que es compartir experiencias clínicas y en colaborar del punto de vista científico en el abordaje de la pandemia así que muchas gracias a la embajada de la federación de Rusia por esta donación para las Gracias por ver el video. 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 Gracias.